La intención es que en Cajamarca, la población deportiva de Cajamarca pueda tener un espacio para recrearse, un espacio familiar, para que pueda compartir, para que pueda disfrutar de buen fútbol y sobre todo para que en esta oportunidad las instituciones públicas, privadas y las empresas puedan también tener un espacio de esparcimiento y de armonía. Consideramos que falta un espacio aquí en Cajamarca donde se pueda disfrutar de un evento que cuente con todo lo necesario y todo lo que corresponde según las normas y las leyes deportivas y los reglamentos que existen dentro del deporte. El campeonato inicia el 6 de octubre con la inauguración. Nos van a acompañar Roberto Palacios del Chorri y Julio Rivera, grandes deportistas emblemáticos en la selección peruana de fútbol en la inauguración y también nos va a acompañar la agrupación musical Cajamarquina de Serranova para este 6 de octubre a las 8 de la noche. Bueno, las condiciones es que necesariamente tienes que ser parte de alguna institución pública o privada o de alguna empresa. Nosotros hemos determinado como parte o requisito fundamental que sea parte de alguna de estas instituciones. El costo de la inscripción es de 1.500 soles. Por la inscripción nosotros como organizadores entregamos 15 juegos uniformes de una muy buena calidad para los participantes porque la idea es que también los participantes puedan dentro del campo identificarse como corresponde y también que se cumplan las normas en el tema de presentación de deportistas. ¿Dónde van las inscripciones? ¿Hasta cuándo? Las inscripciones se están dando en el Mercado San Martín, en el Puesto 3, ya todos conocen, en la tienda de Aleman Sport y también a los números 942-7266-69 y al 992-596211 o también a la página de Facebook Aleman Fútbol Club. Ahí pueden ver toda la información para que puedan acceder a una inscripción. La sede de esta competencia es en el campo Santiago Bernabéu, en la cuadra 14 de la avenida San Martín. Adicionar también que dentro de lo interesante de este torneo es que los premios, la suma de los premios es de 15.000 soles en total. 8.000 soles al campeón, 5.000 al subcampeón y 2.000 al tercer puesto. La intención es que desde la primera fecha podamos ver un evento competitivo desde el primer minuto porque creo que por el hecho de la suma del premio va a ser bastante interesante para los participantes el poder levantarse con este trofeo. Dentro de la organización también hemos determinado eso. Son 15 jugadores o representantes de las instituciones que pueden inscribirse como máximo, como número máximo. 15. Este es un torneo de fútbol 6. Juegan 6 contra 6. Los cambios y el tema de toda la reglamentación está dentro de las invitaciones que estamos enviando a cada institución. Esto resaltará el hecho de que lo que más buscamos es que se cumplan estas normas deportivas. El tema del respeto, el tema del velar por el compañero. Es por eso que también se ha determinado el hecho de que los árbitros sean árbitros profesionales del mejor nivel que tenemos aquí en Cajamarca para que se cumpla con esto y se mantenga el respeto también dentro de la participación. Sí, este es el inicio de un proyecto a largo plazo. La intención es que en un futuro no muy lejano también algún tipo de instituciones o algunas categorías que por ejemplo la categoría Supermaster aquí en Cajamarca hay muy buenos deportistas. Creemos también que estos amigos deportistas de 50 años, de 55 años merecen un espacio para poder compartir también y de partir de un evento deportivo de alta competencia. En categoría libre me refiero de los 18 años hasta la edad que convengan los que se vayan a inscribir. Tiene que ser mayor de edad entonces. Sí, tiene que ser mayor necesariamente tiene que ser mayor de edad por las responsabilidades y el tema de cuidado también de los mismos deportistas.